La Copa Sky dio inicio ayer por la noche con el enfrentamiento entre Cruz Azul y Necaxa por la jornada número uno de este campeonato de preparación. Sin embargo, algo que causó dudas en el amplio sector de aficionados fue el tema de las ausencias de ciertos jugadores, tanto de elementos del equipo como Carneiro o Huescas, así como la ausencia de los refuerzos Jordan Silva, Augusto Lotti y Carrera. Según con lo que se ha podido saber al respecto, Huescas, Carneiro y Tabó no fueron incluidos en la convocatoria a este partido por diversos motivos, sin revelarse más al respecto. Se entiende que los jugadores pueden estar atravesando alguna molestia muscular, algún permiso para ausentarse o bien presentar cansancio acumulado y por ello habrían decidido darles descanso. El tema de los seleccionados Antuna, Rodríguez y Estrada aún se encuentran ausentes del equipo por motivo de sus vacaciones y estarían reportando al club en futuras semanas. Por último, Ramiro Carrera y Augusto Lotti se encontrarían fuera de la convocatoria por motivos del torneo y su reglamento, en el cual se especifica que los clubes no podrán jugar con los refuerzos que aún no han sido registrados ante la Liga MX. Es por ello que no podremos ver a Lotti y Carrera en la Copa Sky y seguirán tomando ritmo en la Noria. Si bien Cruz Azul no se dio mal en su primer juego de Copa Sky, es importante mencionar que aún no se cuenta con la plantilla completa y por ello el nivel del equipo puede mejorar bastante de cara al 2023. Recuerda dejar tu like y suscribirte al canal. Esto es Comunidad Azul, tu comunidad y nos vemos en la próxima. Arriba la máquina. ¡Gracias!